A ver, con el córner de James y Carlitos Baca, el jugador del Milan, del Milan italiano, en el rossonero, mete la cabeza, nada para hacer para nadie, es un muy buen centro, a pesar de que hace en penal, cabecea igual y anota el gol para Colombia. Colombia 1, Paraguay 0. Bueno, acá la juega Baca, la pelea y mira lo que es Cardona, porque se la quitan y la vuelve a buscar, un jugador realmente extraordinario Cardona, hay que decir, del surdazo de James, pero, para mí Cardona, acá la pelea Baca, pero miren Cardona, no se la da, no puede meter el gol y vuelve a la jugada, no la deja, no la da por perdida, se le da James y el jugador del Real Madrid anota el segundo gol para Colombia, el mejor equipo de la Copa, lejos, Colombia, Colombia 2, Paraguay 0. Bueno, acá el tremendo remate de Víctor Ayer, el jugador de Lanús, hay un muchacho que me dice, Ospina, 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 que habla tanto de Ospina, que me lo que hace Ospina, acá que hace jugar al congelado, que hace, mamá mía, ni se tiró, pero bueno, igual es un golazo, pero la arquera también tiene que hacer algo, ¿no? No sé.